Que por cierto, se murió el diseñador Carl Lagerfeld, él dirigía la casa Chanel y como Benja en la entrevista con Hochi dijo que su inglés ha sido admirado por diseñadoras como Chanel. Y ha cazado estragos. Imagino que entonces Benja está de luz, de luz. Esa es otra cosa, nos quedamos afuera porque precisamente en New York han develado el nombre de una calle con el nombre de Don Rafael Porforal de los Santos. Sí, bien merecido. Ay sí, por United Palace. Es verdad. Ahí estamos viendo la 176 con Rafael Porforal de los Santos. No, no, no. La 176 también es a su vez Rafael Porforal de los Santos. Mira, Rafael Porforal de los Santos hizo mucho aporte en los medios de comunicación. Fue el primer programa, el único programa que se transmitía a siete horas, yo te he corrido, señora, y sábado chiquito fue reconocido con un Emmy. Así mismo, sí, sí, así mismo es. Mira. Estamos viendo que dice, no señora, él no es mexicano porque dice güey. No, es güey de la, de día como tal. Exacto, es verdad. También ya se une a los dominicanos que tienen su calle en New York. Hay una Freddy. Freddy Paragordo que es esta... Backman, por ahí. Cerquita. Ah, está por ahí. Bueno, felicidad a la familia de Don Corpo. ¿Cómo que se llama el señor que estaba José? Solo José Álvarez, el gordo. Ella Barrera. Ese. Ella Barrera, ella Barrera. Y también Rafaelito Corporal. Correcto. Rafaelito estaba ya en este sitio. Aquí deberían hacer su calle. Verdaderamente. Aquí deberían. Aquí deberían.